Soy demasiado sensible, ¿no? Todo lo que traté de decir era que podías relajarte un poco. Nunca me dejas expresarme, Yedra. Por eso dejamos de ser amigo. ¿En serio no dejamos de ser amigos porque yo quería destruir a la humanidad? Claro, eso no fue lo mejor. Pero más que todo porque eras una amiga de mierda. Te escuchaba durante horas y horas quejándote de que los humanos son lo peor y de que no entendías el atractivo de esas pretenciosas camisas de la costa. Pero si por un segundo intentara hablar de mi inminente divorcio con Linda y cómo me destrozaba el corazón, siempre había una excusa para irte. No tienes idea de lo que significa perder a alguien importante para ti. ¡Eres tan egoísta! Oh, no sé lo que se siente perder a alguien. La única razón por la que vine aquí es porque perdí a mi mejor amigo. Es la única persona que me entendió como yo antes de Harley. Estoy tan preocupada por Frank y yo, yo, y no sé dónde está. No puedo encontrarlo en el verdor porque no soy suficientemente fuerte. Y cada segundo que paso aquí se va más lejos, tal vez para siempre. Y es mi culpa. Y necesito, necesito recuperarlo. Tengo que... Tengo que rescatarlo y no puedo. Gracias por dejarme entrar en tu corazón. Significa mucho. Soy yo, tú... ¡Oh, gracias a Dios, estás bien! Busquemos a Frank. Realmente aprendí mucho estos últimos días. Puedes intercambiar coca por casi cualquier cosa. Y tal vez no tenga que vivir la vida que perdí de golpe. ¡Oh, carajo! ¿Hiciste esto a propósito para que volviera a encarrilarme? ¿Organizar todo esto con Hiedra, Nueva Orleans y Fred? Frank es Frank, pero claro, sí. ¡Oh, chicos! Eres una tipa ruda, ¿lo sabías? ¿Cómo dices? Te vi por ahí batallando con tus demonios internos. Obviamente traté de dejar algunas migas de pan en el camino, pero tú llegaste allí por tu cuenta. Eso lo hacen las tipas rudas. Combina con tu gran estilo. ¡Oh, wow! Eso es demasiado. Es, um... Gracias por soportar mi... terquedad y mi cabello. No sé qué haría sin ti. ¡Oh, cuando quieras, muñeca! ¡Oh, Penny! ¡Cómo! ¡Oh, Dios mío! ¡Te amo tanto! Bien. ¿En serio crees que puedes ayudarme a usar el verdor para encontrar a Frank? No necesito ayudarte. Lo único que te detuvo fueron tus miedos. Cuando abres tu corazón y tu mente por completo, siempre puedes acceder al verdor. ¿Estás lista? Oh, mierda. Odio cuando el poder estuvo dentro de mí todo el tiempo. Tú puedes. Déjame salir. ¿Por qué diablos estoy aquí? ¡Sí! Bueno, ¿qué viste? Amo a Bruno. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. No necesito a Selena. No necesito encontrar el amor. Solo quiero concentrarme en mi carrera. Piedra hizo algo con él. Y estoy decidido a averiguarlo. No necesito encontrarme en mi carrera. 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 No necesito encontrarme en mi carrera.